Esta es de las nuevecitas, se las vamos a estrenar aquí con ustedes Se llama la guitarra de Lolo, compadre, suéltala Y queremos verlos bailando, bailando con sus manos arriba, arriba Eh, 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 saltando, saltando, saltando La guitarra de Lolo ¡Hasta de Lolo, vente pa' acá con tu guitarra, yaquillo! Que se vea, que se vea, que se vea, que se vea el ambiente Nayarit Ya se cansaron Arriba la cerveza, arriba la cerveza Cerveza, 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 cerveza Saluda la buena y no la tiren porque es agua bendita y está cara, eh Adelante viejo, es la guitarra de Lolo, la guitarra de Leodoro Ánimo Leodoro, jala de esa pinche guitarra de Salina viejo Para la maestra, para la maestra Leti y Saúlito ¡Oye! 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 A la gente que le gusta el jaripeo, le gusta los caballos, ahí le va también ¡Oye! 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 ¡Víctor, tú!